... Hacer visible a las mujeres que están invisibles en la historia escrita, oral y gráfica, resaltar el aporte que han hecho en el desarrollo político, científico, social y económico de las naciones, es impostergable, ya que una sociedad que recupera su memoria, que conoce e incorpora a todas y todos sus individuos, es una sociedad que está preparada para avanzar. Con interés de dirigir su propio destino, la colonia española de Santo Domingo se separó por primera vez de España, a finales de 1821, mediante transacciones pacíficas encabezadas por el doctor José Núñez de Cáceres. La escasa presencia de España en los asuntos de la colonia de Santo Domingo era tan marcada, que prácticamente no existía representación española. Esto explica, en gran medida, la ausencia de oposición efectiva a esta primera declaración de independencia. Las primeras medidas tomadas por Núñez de Cáceres tendieron a conservar los privilegios de los grupos dominantes, que lo hicieron sumamente impopular ante la población. Entre esas medidas se encuentran el mantenimiento de la esclavitud y el reconocimiento de la ciudadanía únicamente a los hombres libres. Paralelo a esto, Haití comenzó a prestar mayor atención a Santo Domingo, pues además de ver esta independencia como una oportunidad para ocupar la parte española y ampliar su territorio, los haitianos temían que esta cayera de nuevo en manos francesas y que desde aquí le invadieran. Es así como después de un mes de proclamado el Estado Independiente de Haití Español, Jean-Pierre Boyer envía el 11 de enero de 1822 un ultimátum que anunciaba la ocupación de la parte este de la isla. Boyer entra a la ciudad de Santo Domingo el 9 de febrero de 1822, dando por terminada la independencia efímera protagonizada por José Núñez de Cáceres. Con la llegada de Boyer se abolió la esclavitud, pero medidas impopulares de su gobierno trajeron como consecuencia la organización de movimientos clandestinos para luchar contra la ocupación haitiana. Entre estos se destacan la sociedad secreta La Trinitaria bajo la dirección de Juan Pablo Duarte. Este proceso revolucionario estuvo protagonizado por hombres y mujeres como Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, José María Serra, Feliz María Ruiz, Jacinto de la Concha, Josefa Pérez de la Paz, Manuela Díez, Concepción Bona, Rosa Duarte, entre otros y otras. El movimiento de la reforma liderado por el general Charles Herard, el cual contó con la alianza coyuntural de los trinitarios, puso término al gobierno de Boyer, quien tenía 25 años gobernando la República de Haití. Con Boyer derrotado y exiliado, y Charles Herard en el poder en Puerto Prince, Haití, se inicia una persecución contra los trinitarios y las personas ligadas al movimiento, entre las que se encontraban las mujeres. mujeres eran exclusivamente para tareas del hogar, para abordar, para hacer, es decir, no se pensaba en otro tipo de actividad. Y aquellas mujeres que hasta ahora se recogen, posiciones políticas de ellas están vinculadas a personas que tenían acceso a aspectos educativos o a personas que tenían aspectos de poder. Las mujeres expresaron su oposición a la dominación haitiana. Se unieron a la idea y accionar del grupo que gestaba una separación de Haití para forjar una nación libre e independiente. La posición política de las mujeres de la independencia. Yo pienso que estuvieron influenciadas por el sentimiento nacionalista de los hombres que ellas acompañaban. Y en ese sentido hay que rescatar la valentía. Yo siempre hablo de doña Chepita, que se la jugó, prestó su casa para las reuniones, para la creación del movimiento trinitario. Y eso tiene un valor fundamental. Sobre todo una mujer sin preparación, una mujer que era una simple ama de casa, una mujer del pueblo, fue capaz de jugársela en ese sentido. Para los días del movimiento separatista, encabezado por los trinitarios, las mujeres se dedicaron a ocultar próceres, fabricar cartuchos, transportar municiones, confeccionar emblemas, atender heridos, vigilar, servir de enlace y hasta desprenderse de sus bienes y prendas para recolectar dinero y destinarlo a la causa. A Juana Saltitopa, la coronela, la llamaron, entre otras cosas, marimacho, porque se supone que la acción patriótica y el quehacer revolucionario es una prerrogativa exclusiva de los hombres. Estaba también Petronila Gau, que es otra mujer importante en Puerto Plata, que participa de las luchas por el afianzamiento de la independencia. Dejaron sus huellas Concepción Bona y su prima María de Jesús Pina, la cual contravino la voluntad de su padre, Juan Andrés Pina, que temía por lo que les pudiera pasar. Confeccionaron la primera bandera nacional que ondeó la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde. Rosa Duarte figura en la historia como una de las mujeres que estuvieron al tanto de los secretos revolucionarios de los independentistas. A ella se debe que la historia dominicana cuente con el valioso manuscrito que se conoce con el título Apuntes de Rosa Duarte. ¿Por qué Rosa Duarte escribe un diario? Porque Rosa Duarte es hermana de Juan Pablo. Juan Pablo se había instruido y ella tuvo la oportunidad de instruirse junto a su hermano. Y no solamente eso, ella misma lo dice. Yo aproveché algunas notas escritas por mi hermano. Es decir, ella se estimuló por su hermano para tomar nota y terminar haciendo un diario. Es decir, él era su guía. Dios me ha conservado la facultad de pensar y recordar. También el sagrado derecho de protestar contra los traidores de la patria. Rosa Duarte, al igual que su madre, doña Manuela Díez, se destacó por su abnegación al servicio de la nación. Con probidad, sufrieron la persecución, el allanamiento y el destierro junto a toda su familia. Es doña Manuela quien tiene que enfrentar todo este tipo de actitud hasta retirarse con sus hijos a Venezuela. Y lo enfrenta de una manera digna frente al despotismo de Santana. En el Ceibo, se destacan doña Micaela de Rivera y su hija, Froilana Febles, que no solo sacrificaron sus prendas y otros bienes para la compra de los dos primeros buques que formarían la flota naval, encargada de defender las costas de la naciente república, sino que fabricaron cartuchos y municiones para las tropas del este. María Trinidad Sánchez está registrada en la historia como una de las primeras mártires dominicanas. Tuvo la oportunidad de salvar su vida si delataba a todos los que conspiraban contra el gobierno de Santana, diciendo a Tomás Bobadilla, ministro de Justicia. Usted me ofrece la vida a cambio de que revele los nombres de los encabezados principales. Para usted matarlos entonces, ellos son más útiles que yo a la causa de la república. Prefiero que los ignoren y se cumple en mí la sentencia dada. Con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, verdadera líder del movimiento que en 1845 propugnaba por el retorno de los trinitarios enajenados del lar patrio. ¿Es María Trinidad Sánchez referente porque era pariente de Francisco Rosario Sánchez? No, porque era una mujer trinitaria, conspiradora, política, militante, que preferió perfectamente el fusilamiento antes que delatar a los demás compañeros de la Trinidad. En 1861 se inicia la lucha contra las gestiones de Pedro Santana, que intentaba unir la República Dominicana a España. Santana justificó sus intenciones antipatrióticas argumentando que los dominicanos nunca habían dejado de ser españoles, que la isla se convertiría en provincia de ultramar de España y con esta decisión se pondría freno al peligro haitiano. El 18 de marzo de 1861, los dominicanos fueron sorprendidos con el anuncio de la adección a España. Varios hechos ocurrieron a pocas semanas de consumada la fatídica disposición. El primero se produjo el 2 de mayo del mismo año con el asalto a la guarnición de Moca, dirigido por José Contreras, al cual le siguió el amotinamiento de algunos pobladores. Otro conato importante lo encabezó Francisco del Rosario Sánchez, quien junto a José María Cabral, Pedro Alejandrino Pina y otros, penetraron por diversos puntos de la frontera. La consecuencia final fue la tragedia de El Cercado. Sánchez y más de una veintena de sus seguidores fueron apresados y fusilados. La anexión trajo consigo el descontento y oposición de la población. Hechos que agravaron más la situación fueron el estado de sitio, los apresamientos, los juicios, el aumento de los impuestos, la nómina burocrática, las vejaciones racistas, los problemas monetarios, las sequías recorrentes en varios puntos del país, entre otros. Durante los años de la anexión, las actividades culturales se vieron seriamente disminuidas. La población respondió con un malestar colectivo, que abarcaba varios estratos sociales. Esto trajo como consecuencia un movimiento insurrecional que desencadenó el inicio de la guerra de restauración, en agosto de 1863, con el grito de Capotillo. Es la participación de la mujer en la guerra restauradora que ha sido soslayada. ¿Por qué? Porque la guerra restauradora fue una guerra de carácter rural, pero participaron mujeres campesinas mayormente sin nombres. Existe lo que se llama la impedimenta, que es un equipo donde están los heridos, los niños, las mujeres, y parece ser que en la impedimenta de los restauradores, las mujeres campesinas jugaron un papel importantísimo. Los opositores al anexionismo se incorporaron a la lucha para derrocar a Pedro Santana y al ejército colonialista español. Debido a las miles de bajas que produjeron el movimiento insurrecional y las enfermedades tropicales, el ejército español fue retirado luego de que la reina Isabel II de España firmara el Real Decreto, el 3 de marzo de 1865, el cual derogó la anexión. Bajo esas condiciones, el 10 de julio de 1865, las tropas españolas comenzaron el proceso de evacuación, iniciándose así la Segunda República, bajo el mando de Pedro Antonio Pimentel, quien había sustituido al presidente constitucional Pepillo Salcedo, fusilado por las mismas filas de los restauradores. Socorro del Rosario Sánchez está considerada como una de las mujeres más ilustradas de su época y precursora del feminismo criollo. Entre sus actividades intelectuales, se destaca su rol de educadora por más de 40 años y sus afanes periodísticos. Fue una de las primeras periodistas dominicanas y llegó a colaborar con los periódicos El Dominicano y El Telegrama. Socorro del Rosario Sánchez, que fue una verdadera abanderada de los derechos de las mujeres a la educación que creó la primera biblioteca feminista o femenina, que tenía los atisbos del feminismo sin saber que estaba trillando un camino irreversible para las mujeres que es el que abren los movimientos feministas. En el magisterio transmitió su legado a un grupo de alumnas, entre las que se destacaron Rita Infante, Matilde Grullón, Clementina Jiménez, Serafina Figueroa, Ana de Herrera, Justina Prello y Dolores Espaillat, entre otras. Entre las intelectuales que dejaron sus huellas a través del pensamiento político, la poesía y la educación fueron Josefa Antonia Perdomo y Salome Ureña. Parte de su mérito se manifiesta en la participación militante en los asuntos políticos y que sirvieron de ejemplo a otras mujeres que siguieron sus pasos. Josefa Antonia Perdomo tiene el mérito de cultivar las letras en una época en la cual no era común que una mujer sobresaliera en el campo cultural y mucho menos que diera a la publicidad su labor literaria. Su incursión en el plano político se manifiesta a través de versos de protesta. La Segunda República, que comienza con la salida y rendición del ejército español en 1865, es el periodo en que los partidos Rojo y Azul se apoderaron del escenario político nacional. Estas dos organizaciones políticas se alternaron en el gobierno y utilizaron como medio las conspiraciones y sublevaciones, conocido como luchas de caudillos, hasta que en 1879 los llamados azules de corte liberal asumieron el control del poder ejecutivo. A este periodo le siguen cinco gobiernos sucesivos del dictador Ulises Heró Lilis, el cual se inicia en 1886 hasta 1899. A Salomé Ureña Díaz le tocó vivir desde muy temprano estos periodos convulsos de la realidad nacional. Asumió posiciones comprometedoras en el plano político, cuestionó el despotismo del régimen de Lilis y la intolerancia religiosa que enfrentaba las ideas progresistas del positivismo y la escuela hostociana. Bueno, en todo este periodo, yo creo que lo más trascendental en la participación de la mujer va a ser los aportes de Salomé Ureña de Enríquez. Aquí algunos sectores tratan de disminuir su capacidad política y literaria, incluso de disminuirla literariamente reduciéndola exclusivamente a que Salomé estaba exclusivamente dedicada a una vida de celos por su esposo, por Francisco Enrique. Y realmente no. Salomé era una militante política y social. Hay que ver todos los documentos de la época donde las principales personalidades denunciaban cualquier problema político o social. Solamente aparecía el nombre de una mujer. Y esa mujer era Salomé Ureña de Enrique. Es pertinente subrayar que para la época eran contadas las mujeres que accedían a los niveles educativos más allá de los elementales, puesto que las tradiciones culturales establecían que la educación no era necesaria para las féminas, sino que podía serles nociva. Fue la poetisa nacional, reconocida a nivel nacional, algo que era normalmente atribuido a hombres. Fue la primera mujer que se destacó en ese sentido. Además del rol que ella jugó, por ejemplo, en materia educativa, donde toda la reforma pedagógica de Osto, Salomé fue una de las que lo acompañó. Pero yo lo quiero ver en su rol como intelectual, o sea, un rol no tradicional, porque ella era la intelectual. Y sus poesías de crítica social, como Ruinas, una de las que más me gusta, Ruinas, y sus poesías de amor, de amor a su hijo, de amor a su marido, sus poesías de desengaño, son hermosas. Y yo pienso que Salomé en el siglo XIX es la mujer con mucho mayor proyección, porque rompió cánones, rompió los moldes. Como decía Julia de Burgo, ella no fue como los otros quisieron que ella fuera. Oh, Quisqueya, las ciencias agrupadas te alzaron en sus hombros del mundo a las atónitas miradas. Y hoy nos cuenta tus glorias olvidadas, la brisa que solloza en tus escombros. Las primeras maestras que salen de la orientación de Salomé y de la orientación de Hostos van a desempeñar un papel crucial en la hazaña y el reto cultural educativo dominicano hasta la segunda mitad del siglo XX. Luisa Osema Pellerano dice Osema Pellerano que era la discípula predilecta de Salomé incluso era la encargada de leer sus discursos en las graduaciones del Instituto de Señorita quien leía el discurso de Salomé Ureña generalmente era Luisa Osema es decir que Salomé Ureña la fue preparando para que ella asumiera el rol dirigente que tras la muerte de Salomé asumió con gran dignidad. Evangelina Rodríguez una morenita de San Pedro de Macorís hija que dependía de una abuela porque era huérfana de una abuela que lo que fabricaba era gofio como esta morenita de San Pedro de Macorís rompe todos los tabúes que decían que una mujer no podía ingresar a la carrera de medicina e ingresa e ingresa con el padrinazgo de Luisa Osema Pellerano. A raíz de la caída de la dictadura de Liris por su asesinato el 26 de julio de 1899 el país quedó en un limbo político. Los últimos años estuvieron matizados por las alternancias de gobiernos provisionales y constitucionales en medio de cambios bruscos y repentinos aflorando nuevamente las suburbaciones conspiraciones y el caudillismo. Esta inestabilidad política junto a la económica trajeron consigo la ocupación de las aduanas por parte de las autoridades norteamericanas quienes aprovecharon el contexto para expandirse aún más en el Caribe y ejecutar la intervención militar en la República Dominicana la cual se prolongó por ocho años. Después de la intervención militar del 4 de mayo de 1916 y su oficialización con la proclama del contralmirante NAP el 29 de noviembre del mismo año un fuerte sentimiento antinorteamericano sacudió a todo el país especialmente a la ciudad de Santo Domingo. Este rechazo se hacía cada vez más fuerte y aumentaba a medida que ocurrían incidentes ultrajantes como el apresamiento de los senadores para evitar la elección de Francisco Enríquez y Carvajal como presidente reconocido opositor a los norteamericanos. Como respuesta a la política interventora de Estados Unidos en febrero de 1920 se crea la Unión Nacional Dominicana constituida por fervientes nacionalistas dirigidos por Emiliano Tejera Américo Lugo y Fabio Fiallo jóvenes de clase media intelectuales y poetas. El poder de convocatoria de la Unión Nacional Dominicana congregó a un número creciente de dominicanos y dominicanas que rechazaban o cuestionaban la ocupación. Con este movimiento se difundió cada vez más un espíritu crítico y de protestas contra la ocupación. El primer gran acto de repudio a los invasores protagonizado por este movimiento fue la celebración de la Semana Patriótica del 12 al 19 de mayo de 1920 en el que las mujeres participaron de manera masiva. Las mujeres articularon su lucha contra la intervención a través de la Junta Patriótica de Damas que apoyaba la salida pura y simple de las tropas norteamericanas. También aquí hay que resaltar la participación de la mujer campesina en los grupos del este que hicieron oposición armada a la intervención mujeres sin nombre por su condición rural pero que tuvieron una destacada participación en esta actividad. Cientos de manifestaciones ocuparon la agenda nacional en contra del gobierno norteamericano durante la intervención. En este grupo se encontraba como líder Ercilia Pepín. Esta educadora organizó y llevó a cabo varias veladas patrióticas en Santiago de los Caballeros e inició una campaña nacionalista orientada hacia la desocupación de las tropas militares norteamericanas. Entonces ya tú tienes mujeres como Ercilia Pepín y otras mujeres dominicanas que buscaban participación directa de las mujeres en acciones políticas directas. Y el clamor de las mujeres por el voto y ese papel de las mujeres que lucharon políticamente políticamente por tener una participación yo creo que hay que destacar. Es distinto el siglo XIX al siglo XIX. Criticaba además que a los hombres mayores de edad se les permitía votar aún fueran analfabetos y sin embargo se les negaba ejercer el voto a todas las mujeres aún a las más instruidas. en Ercilia Pepín encontramos no sólo la inconformidad contra la estructura patriarcal que existía en el momento sino también su sistemática contribución para que esto cambiara. Rosa Schmester está entre las que alzaron su voz contra la intervención norteamericana en una de sus críticas expresó todos somos Cayo Báez Cayo Báez fue de los apresados por los militares estadounidenses para interrogarlo en relación a la posesión de armas en manos de opositores nativos contra la ocupación extranjera. Entre las torturas más terribles que sufrió su cuerpo estuvieron las quemaduras con maquetes incandescentes. Refiriéndose a la intervención Rosa Schmester escribió Ante Dios y el mundo reclamamos nuestra libertad nuestra independencia nuestra soberanía y sin eso no queremos nada nada Dicen que fueron comunidades arrasadas y que allí estaban esas mujeres Felicita Rambal de Julia Cía entre otras que más que hacer discurso más que vincularse a las actividades cívicas de protesta desde las aulas como las mujeres en el litoral urbano su presencia fue más bien de apoyo militar fue de enfrentamiento con las tropas yendo conuco por conuco carretera por carretera camino a camino con los hombres con los guerrilleros pero también sirviéndole como guía en tantos mujeres campesinas que se sabían las rutas y las curvas de todos los caminos en las labores de llevar el ganado a beber o de buscar la leña o de acompañar a los maridos habían cortes de los caminos entre un conuco y otro que no eran tan de uso común por los hombres y que fueron de mucha utilidad para las mujeres hacer escapar a los soldados a los militantes de la guerrilla y también tenderle trampas a los soldados norteamericanos es un sesgo de la participación de las mujeres en la historia en esa etapa de la historia republicana la resistencia a la intervención militar desde la perspectiva militar que sería interesante seguir profundizando porque los nombres a mujeres la mayoría de ellos siguen anónimos hay que recatarlo todavía aún más tras la convocatoria a elecciones en julio de 1924 donde sale electo presidente constitucional Horacio Vázquez y tras la salida de las tropas norteamericanas se vivió una traumática situación nacional debido al acuerdo que aceptó todas las concesiones y compromisos hechos durante los ocho años de injerencia política y militar norteamericana el gobierno de Vázquez se mantuvo cinco años y siete meses en forma pacífica y democrática pero como mandatario toleraba a sus seguidores el derroche y la corrupción estatal aunque el periodo presidencial estaba llamado a durar hasta el 1928 mediante la modificación de la constitución atendiendo a sus intereses partidistas Vázquez impuso su mandato hasta 1930 la prolongación del periodo gubernamental trajo muchos desacuerdos entre los mismos oracistas que se expresaron con mayor ímpetu durante la ausencia del propio Horacio Vázquez cuando viajó a los Estados Unidos por razones de salud el doctor José Dolores Alfonseca vicepresidente y jefe político del partido de Horacio Vázquez y el general Rafael Leonidas Trujillo jefe del ejército y comandante de la Guardia Nacional Dominicana se enfrascaron en una lucha abierta por el poder al regresar Vázquez trató de contrarrestar la pugna pero un golpe de estado en febrero de 1930 terminó con su liderazgo y en agosto del mismo año Trujillo utilizando su cargo en la Guardia Nacional y Fuerza mediante unas elecciones fraudulentas fue proclamado por el Congreso como presidente de la República con lo que se inició el camino a la más larga dictadura de la historia Dominicana la era de Trujillo entre 1930 y 1961 Trujillo gobernó con manos de hierro cuando no ejercía como presidente colocaba a un títere y él permanecía como jefe de las Fuerzas Armadas utilizando el poder y la violencia se adueñó de las fuentes de producción bancos y empresas de servicios a través del partido dominicano se apropió del 10% de los salarios de todos los servidores públicos usando al Estado como instrumento corporativo para acumular su riqueza la intolerancia y el despotismo alcanzaron tal ferocidad que ser parte de la familia amigos o relacionados con alguien contrario al régimen opresor era motivo suficiente para ser perseguido y o asesinado Ercilia Pepín a quien le tocó enfrentar los avatares de la intervención norteamericana y vivir parte de esa época continuó firme en sus convicciones a partir de 1930 desafió a las autoridades del régimen en 1932 en memoria del profesor Andrés Peroso asesinado por la tiranía y sola bandera a media hasta en señal de duelo por ese gesto fue acusada de oposicionista y enemiga del gobierno dictatorial por lo que de inmediato recibió la cesantía en la dirección del plantel donde trabajaba a pesar de eso continuó su lucha hasta su deceso a Ercilia Pepín a Ercilia Pepín le fue imposible participar en el movimiento a favor del voto de la mujer porque desde 1932 ella estaba considerada como una opositora a la dictadura de Trujillo tanto que fue cancelada como directora de la escuela de señoritas México y su familia varios de ellos estuvieron en las cárceles especialmente a la cárcel de Niigua como fue el caso de Oslo Guaroa Félix Pepín no obstante la represión la lucha por los derechos de la mujer no se detuvo figuras prominentes del feminismo que estuvieron al frente de las luchas nacionalistas en contra de la intervención continuaron su labor intelectual y promovieron de manera incansable el derecho al voto de la mujer Ercilia Pepín fue fundamentalmente una educadora pero también tenía otros propósitos en su vida que eran la lucha por el bienestar y los derechos de la mujer dominicana yo la entiendo a ella como la primera feminista de este país porque ya en 1911 Ercilia estaba escribiendo artículos y dando conferencias sobre los derechos de la mujer los derechos jurídicos de la mujer la revista Femina fundada por Petronil Angélica Gómez sirvió de canal de difusión para que el mundo supiera lo que pasaba en el país el club Nosotras y la acción feminista dominicana que nace para reivindicar los derechos femeninos como el derecho al sufragio constituyen los cimientos del feminismo dominicano En 1934 Abigail Mejía logró que más de 96.000 dominicanas pudieran votar en el ensayo simbólico del voto sentando de esta manera la capacidad política de las mujeres para la concesión del voto Su gran ilusión fue la igualdad política y social de la mujer ideal que abrazó hasta su muerte ocurrida en 1941 Las mujeres han sido todo lo grande que las han dejado ser los hombres ¿Acaso hay derecho para cerrarles algún camino si de ellas ha habido genios y hasta políticas y gobernantes? Por eso en estos tiempos modernos y más avanzados ella busca el voto y el derecho a la elección si queréis negárselo con fundamento borrad algunas páginas de la historia El triunfo de las sufragistas en 1942 marcó una nueva etapa de superación a la subordinación civil que históricamente han soportado las mujeres A mediados de los años 40 una nueva generación de mujeres se incorporó a la lucha que exigía otro pliego de demandas como el derecho a la democracia y a vivir sin dictadura Hay que reescribir la historia para hacer reaparecer a la mujer y en los procesos políticos importantes siempre ha participado la mujer lo que pasa es que han estado ausentes del discurso ausentes en el discurso y ausentes en los que escribieron la historia ningún pueblo puede progresar sin conocer su historia para asimilarla para sentirnos orgullosas de nuestras antepasadas para incorporarla a nuestro presente para transformar aquellos aspectos que nos han sumido en una situación de sometimiento para ofrecerla a la humanidad hombres y mujeres en su aspecto positivo para conseguir que juntos avancemos para juntos hacer historia un saludo en el final esos Gracias. 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 Gracias.